Estamos entonces en la placita, acabamos de cruzar la placita Remedios de Escalada de San Martín, estamos en Florida, Vicente López. Estamos precisamente por la calle General San Martín, y en la intersección con Remedios de Escalada de San Martín, la parejita acá. Esto sería el centro de Florida, ¿sí? Que sería una localidad del partido de Vicente López. Eeeh... Florida, Florida, Florida. Escalada, el sanatorio Vicente López, por aquí, la calle Fito Páez, ah no, José María Páez, perdón. La calle, la calle Fito Páez. Bueno, tomando un poquito de velocidad ahora. Esto marca mal, está desasustado, no vamos a 13 km por hora, vamos a casi 30 km por hora. Pero no anda bien. Seguimos por la avenida José de San Martín, en Florida, Vicente López. No, señoras que cruzan. No, señoras que cruzan. Voy a volver por Nicolás Avellaneda, miren que lindo paseo de compras acá en la esquina. Y estas son las calles de Florida, ¿no? Miren lo que son los árboles. Uff, tuve que agarrar el manurio porque venía un auto. O sea que nos salimos de San Martín. Allá bajan los aviones que van a Aeroparque. Allá lo ven el avión. No sé si lo vieron. Estamos casi allá. Estamos casi sobre la línea del corredor de descenso de los aviones que bajan a Aeroparque. Aeroparque Jorge Newbery, en Capital Federal. Los pozos que hay, ¿eh? No se puede negar que estamos en provincia. Estaremos en Florida, Vicente López, pero esto es infumable. Es gente. Miren lo que son las calles, llena de parche, de pozo. Tremendo. Italia. Calle Italia. Vamos a ver más arremiento. Qué belleza es. Bueno. Al próximo video. Chó, gente. Síganme ahí. Chó. Chó. Síganme ahí. Chó. Chó. x